Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 20 de julio saludamos a Juliet Esta serenata es muy especial porque va de parte de toda tu familia que te ama y te aprecia con todo el corazón Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de la noche! ¡Que viva la feliz familia que te ama y te aprecia con todo el corazón! ¡Que viva la felicidad de nosotros! ¡Que viva la felicidad de mi país! Hay que hacerse, la ciega, la de las noces Y la tira del frutismo, cantaron los sueños y señores Ya viene amaneciendo, y la luz de la luz dio Levantate de la viana, mírame y amaneció El aplauso es bueno que se sienta aquí, la de las noces Bueno, estamos de doble celebración, grado de cumpleaños, ¿cierto? Entonces, esta celebración es muy especial porque va de parte de toda tu familia Y de todas las personas que se encuentran aquí, que te aman y te aprecian Con tu corazón, así que vamos con esta bonita canción que te va a dejar a mí Y me acompañamos una vez ¿Sí, señores? ¿Cómo dicen? Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday to you Ay, cumpleaños feliz Ay, que Dios vuelva a cumplir Ay, que Dios siga cumpliendo Hasta el año sin fin Hoy es un día bonito, te lo vengo a celebrar Hoy todos tus amigos te venimos a cantar Y es una buena fiesta, yo te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Ay, que Dios te bendiga y que sea muy feliz Ay, que Dios te bendiga y que sea muy feliz Ay, que Dios te bendiga y que sea muy feliz Ay, que Dios te bendiga y que sea muy feliz Ay, que Dios te bendiga y que sea muy feliz Ay, que Dios te bendiga y que sea muy feliz Ay, que Dios te bendiga y que sea muy feliz Ay, que Dios te bendiga y que sea muy feliz Ay, que Dios te bendiga y que sea muy feliz Ay, que Dios te bendiga y que sea muy feliz Ay, que Dios te bendiga y que sea muy feliz Ay, que Dios te bendiga y que sea muy feliz que nos cumpla feliz ahí vamos a tocar una canción haremos vamos a empezar con emoción su cumpleaños que la felicitamos que el ciclo pide a muchos más que la briga que la tiene que cuidar que de mi parte no le repita le faltará y que los cumpla feliz muy feliz que somos todos en esta reunión y que los cumpla feliz muy feliz que somos todos en esta reunión tus amistades sigamos a ti a compartir esa gran bendición bendición de mamá y bendición de papá bendición de mamá y bendición de papá y felicitaciones que cumplan mucho más que la vi que la cuide que la cuide bastante porque yo de mi parte también te cuidaré mis felicitaciones que cumplan mucho más sí señores y aplausos para ella que se sienta bien bueno dónde está el papito me la acompaña por favor la abraza y la besa la mamita también these es el wow les i i a Yo creo que a todos los hombres les debe pasar el unísimo Y cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Lo dejo y les nace una niña Una linda hermosa flor Pero después de aquí en tanto El alba y el sol y en tu amor Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Echa de mar muy clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Un hueco me hechizo lo que pasó Por mi amor me lo de corazón No pude ponerle condición Pero en el caso no soy igual No pienso en mar, fue como magia Su suavidad, el oro por la división era Yo no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Por eso se va a salir, me acompaña y dice Si fallizo o no fallizo Eso que me importa dirá Pues mi ojos dan sus ojos Y mi ser son los suces Si fallizo o no fallizo No me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Y el aplauso es maravilloso Y mi solera Yo no me pude resistir Si fallizo o no fallizo Y el aplauso es maravilloso Bueno entonces Antes de continuar Algunos de los presentes Quisiera dedicarle Algunas palabras A nuestra cumpleañera Cumpleañera El papito El papito El papaito Gracias a usted Y mucho más Que le siga yendo bien Que todos sus logros Sus metas Se le sigan cumpliendo Se le cumplan Y muchas gracias a ustedes A todos los que nos están acompañando Y que sigue el chapérico ¡Bravo! Bueno, así que pase la mamita La mamita Bueno, yo les quiero decir Que muchísimas gracias Por acompañarnos En este momento tan especial Dandole gracias a mi Diosito Por todo lo que nos ha dado A ti hijo Las palabras se las llevan bien Lo único Tú sabes que te amo Te amamos Y que pa'larte mi amor Por todo Te quiero mucho Tú lo sabes ¡Bravo! Bueno, ahora sí Invitamos a la esposa ¿Dónde está la esposa? Las palabritas ¿Por qué no? ¡Granillero! 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 ¡El anillo para grande! ¡Uy! ¡Qué sorprendente! Bueno, buenas noches a todos Gracias por acompañarla Porque Fue un camino durísimo Durísimo, durísimo Y yo creo que Estar acá es un recogido Tanto para ella Como para la familia Primero que todo Y agradecemos contigo Y con la vida Y que primero Salud y vida Y vas por un excelente Excelente camino Que sé que Dios te va a dar Esto y muchísimas cosas ¡Bravo! 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 ¡Qué bonito el aplauso hermano! ¡Vamos con esto! ¡Venora y yo! ¡Qué sorprendente! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sorprendente! ¡Qué bonito el aplauso! Me nace en el corazón, que es bien que usted es mi vida Que no se va bien si no se diga, oye que se lo diga Pero es que no aguanto más, este amor me cancina Me nace en el corazón y el corazón me domina Quiero sentirme sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar en que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente, me nace en el corazón Me nace en el corazón, que es bien que usted es mi vida Que no se va bien si no se va bien si no se va bien si no se va bien Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me cancina y me nace en el corazón Y el corazón me domina Y usted me ha enamorado Y quiero decirme cosas Y no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero ver la sura, mi buena, de amor divina Tomarla de beso en beso Estoy muriendo de ser Me nace en el corazón Me nace en el corazón Y el aplauso para el amor Y el corazón me domina De usted me he enamorado Y quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero ver la sura, mi buena, de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser Quiero suelta de sus besos Sus manos que me acaricien Y quiero comprobar en que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que este amor que se siente Que nace de corazón Un aplauso y un aplauso ¿Dónde están las mujeres solteadas esta noche? ¿Dónde están las mujeres solteadas? No, sí, no Yo quiero ser creída Quiero ser creída Y quiero contar Que en cuatro días cumplimos siete años Y el anillo Y el anillo Y el anillo para cada día Pero no pueden matar manos Pero no pueden matar manos Mordito Por eso y tomando Y las manos de arriba Yo, te di todo mi amor Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse después a dos pies Y tan solo con dos veces me puedo ver ahora Una vez dije que te amaba, no me arrepiento Una vez dije que te amaba, no sé lo que me esperaba Una vez dije que te amaba, yo siempre por ti la vida daba Una vez dije que te amaba, no me arrepiento Ese rol es cosa de ayer Y la pausa es para que te deshacen No, no, no Yo sé que tienes un nuevo abrazo Si no puedo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te dará Como la flor, con tanto dar Me diste tú Se va de chino Me muestro Y yo sé perder ¿Y cómo dice? Pero Ay, cómo me duele Es así Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Y un abrazo de la paleta para mi Y un abrazo de Jesús Eso es chelurito Cha, 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 cha Madre mía, tú lindos ojos Al mirar tu linda boca Te digo Ay No, bebé Chabela No, no, no Vamos a ver Ay Ay, Chubela Y al mirar que no me quedas a mirar que me da presa Te digo Ay Ay, Chubela 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 Es un hombre que Lurió Bueno Y nos vemos Con este bonito zapateo Claro que sí Para todos ustedes A ver ¿Dónde están las palmitas? Cha, 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 cha Un, dos, tres Martín Bueno Y con el debido respeto Tanto de las damas Como de los caballeros Vamos con la forma de sexy Que estaba en la escuela A ver ¿Dónde están las palmitas? Cha, 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 cha Un, dos, tres Martín El dueño del perro Que lo vayan del lado Que lo vayan del lado Y que lo vayan empujado Empujado, empujado, empujado Hombre Que lo vayan del caballero Que lo vayan de la mano Que lo vayan de la mano Que lo vayan empujado Pujado, pujado, pujado Pujado Bueno Bueno Necesitamos a ver Chicas acá venga a bailar ¿Dónde está el caballero? Venga para acá un ratico Venga A usted Usted Sí, usted Ahí, ahí De frente Eso Mirando hacia allá Y usted le va a coger la espalda Al caballero Le va a coger la espalda No está nada raro Solamente se le va a colocar atrás Aquí como si fuera yo Y le pongo la espalda Eso Agarrándole la cintura El caballero Agárrela Que eso es suyo Venga por acá Mami ¿Cómo que no? Ah, bueno Venga, mamito Usted por acá Ay, Dios Mami No, yo ya tienes una oiga Por favor Es una manga de respeto Agárrame la cintura El mariachi Que más te guste ¿Cuál te gusta más? Es El milagrito Venga por aquí Por aquí Venga, mami Venga Ay, Dios mío Ay, mamita No es la suya Pero Venga Venga, Dios mío Venga, Dios mío Venga, Dios mío De la parte de atrás Me aprieta la cintura Por aquí, mamita Con el permiso Está casada Pero no La ensina de ahí El caballero Sí, ¿verdad? De la parte de atrás Me aprieta la cintura El caballero Por aquí Me falta uno más A ver A ver Y entonces Es un momentito Ahora graba Tranquila De la parte de atrás Se me aprieta Dos gafitas Y falta uno A ver ¿Quién quiere bailar Conmigo De estas señoras Hermosas Pero si Es un momento Ay, Dios mío Dios mío Venga para acá Última, mami Que se tiene ganas de bailar Venga Yo sé que se tiene ganas de bailar Venga eso ¿Qué? 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 Agárrenme la cintura Y dice el dicho Yo no Agárrenme la cintura Caballero Vamos a ver lo que nosotros Un, dos, tres, cuatro Ay, siempre me hago fiesta Esta noche va a beber Regálame y cena Porque voy a dar cerrucho 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 Esta noche Ay, cerrucho 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 Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Clac, 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 clac Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Le da miedo el legrito ¿Pero por qué? Si yo no le estoy haciendo nada ¿Qué? ¿La va a morder yo con qué? Venga, mirando de frente Al mariachi que es usted Mirándose de frente Recuerden que van a ser lo mismo que nosotros Un, dos, tres Marchín Delante Y el baile el perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Y que lo baile pujao Pugao, pujao, pujao Pugao Y el baile el perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Y que lo baile Pugao, pujao, pujao Pugao, pujao A ver, hermanito, hermanito Y en mis días, en mis noches Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños te contento Y te digo Hey, hey Hey, hey A ver, vamos a escuchar Y vamos a hacerlo No, porque el caballero no lo hizo Y en mis días, en mis noches Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños te contento Y te digo Hey, hey Hey, 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 hey El aplauso fuerte para las chicas campanitas que vinieron a bailar muchas ganas El aplauso también para la parejita Lo dice muy bonito Bueno, antes de despedir no quisiéramos hacer la entrega de este bonito obsequio de parte de nosotros Con todo el amor y el cariño para que nos recuerden y nos lleven su corazoncito Bueno y no siendo más de esta humilde manera, se despide su manejo y juvenil, primera clase Hasta una próxima ocasión, Dios me los bendiga a todos, felicitaciones Hasta una próxima ocasión y chao chao, muy bonita energía Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H